¡Hola a todos! ¡Feliz verano! ¿Cómo van esas vacaciones? Es ahora cuando tenemos que aprovechar para jugar a todo aquello que queríamos jugar en épocas de exámenes o a lo que pensamos jugar en horas de trabajo. Gran parte de mis vacaciones van a ir dirigidas al remake de la saga de la que hablaremos hoy. Subíos a mi tardis porque hoy, ¿sabías que? Volamos a 1996. Hablamos de Crash Bandicoot. Este mismo viernes, día 30, sale a la venta Crash Bandicoot Insane Trilogy, un remake de la trilogía original que salió en Europa en noviembre de 1996 y cuya idea era llevar la jugabilidad de Mario y Sonic a las tres dimensiones. La verdad es que la influencia de estos dos es más que obvia. Fijaos por ejemplo en el diseño de Crash Bandicoot, en sus zapatillas rojas o en el hecho de que al recolectar 100 manzanas nos den una vida extra. Los desarrolladores decidieron que el juego debía jugarse con niveles donde avanzas hacia el fondo de la pantalla en lugar de la tradicional fórmula de izquierda-derecha. Llamaron a este diseño Sonic Ass debido a que siempre veías el trasero de Crash. En el código del juego hay un nivel llamado Stormy Ascent. Dicho nivel está completo pero fue removido porque era demasiado difícil. Este se descubrió 13 años después del lanzamiento del juego. En Crash Bandicoot 3 si usamos el famoso código Konami que para quien no lo sepa a estas alturas es arriba-arriba, abajo-abajo, izquierda-derecha, izquierda-derecha, BA o en este caso cuadrado desbloquearemos la demo de Spyro the Dragon quien iba a aparecer en Crash Team Racing pero al final no pudo ser. En Crash Bandicoot 2 en el nivel de Ripper Roo entre los libros puedes encontrar guías oficiales del primer juego de Crash. Si completas al 100% el juego puedes encontrar a Fake Crash bailando en los niveles de Toad Village, Making Waves y Hawk Ride. Por cierto, Crash Bandicoot se hizo tan popular que en Japón vendían VHS en los que enseñaban cómo hacer el famosísimo baile de Crash. Durante el desarrollo del segundo juego uno de los dibujantes se divertía haciendo diseños de un oso polar y su madre que no tenían nada que ver con el juego. Pero al resto del equipo les encantó la idea y finalmente la incluyeron. Así que cuando juguéis al remake tened en cuenta que la que os persigue es la madre de Polar furiosa porque te llevaste a su hijo. Ripper Roo iba a hablar en inglés y de hecho en el código del juego se encuentran los archivos de audio con sus diálogos, pero lo limitaron todo a su risa que por cierto es la misma que la de la hiena que aparece en el zoo de la dama y el vagabundo. El verdadero nombre de Pinstripe es Pinstripe Lipotorotti. En un principio iban a llamarlo Mr. Mafia, pero los desarrolladores creían que era un hombre poco creativo. Así que lo bautizaron Pinstripe, que significa traje a rayas en referencia a los trajes que usaban los gangsters. Según los borradores del juego, Neocortex en su infancia sufría bullying por ser pequeño, cabezón e inteligente. Un día los matones lo acorralaron y le marcaron la frente con una N de nerd. Desde ese día furioso contra el mundo empezó a experimentar con los pobres animalitos. Este personaje está basado en cerebro de Pinky y cerebro, confirmado por Andy Gavin, creador del juego. En todas las partes criadas por Naughty Dog, el Dr. Neocortex es un villano de carácter amargo y solitario. Pero cuando la responsabilidad cayó sobre Universal pasó a tener un papel algo más cómico. Crash no puede hablar ya que el Dr. Cortex solo lo evolucionó físicamente, aunque al parecer este aprende a hacerlo al final de Crash, lucha de titanes. Y sus primeras palabras fueron, mmm, tortitas. La compañía del juego Naughty Dog toma su nombre de la mascota de uno de sus fundadores. Morgan era tan querida en el estudio que los desarrolladores la inmortalizaron como una de las representaciones egipcias en el nivel de la pirámide de Crash Bandicoot 3 Warped. Naughty Dog es un estudio con mucho recorrido. En Crash Bandicoot 3, algunos de los niveles llevan el nombre de sus antiguas creaciones, como Skycraze y Rings of Power, que fueron lanzados en 1986 y 1991. ¿Cuáles fueron los videojuegos que más disfrutasteis de niños? Dejadmelo en la zona de comentarios, en redes sociales o en zona foro, donde además me podéis dejar sugerencias para próximos sabías que. No olvidéis darle click a like y compartir el vídeo si os ha gustado. Y yo me voy a la piscina que por algo estoy de vacaciones, pero vuelvo el lunes que viene, así que no me faltéis. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!